El senador de la nación Eusebio Ramón Ayala opinó sobre la reunión entre Mario Abdo Benítez y Lula da Silva, presidentes de Paraguay y Brasil respectivamente, quienes dialogaron sobre Itaipú Binacional. Hasta ahora yo estoy esperando que el presidente y el canciller se dignen en defender los intereses del Paraguay. Hasta ahora siguen callados. Pero se fue a visitar, se fue a Itaipú y mencionaron la importancia del pago de la deuda. Y sí, es muy importante, sin entrar a estudiar de cómo se originó esa deuda y a quién le benefició esta tardanza en su pago, ni los intereses pagados y si fue justo o injusto. Pero es un tema importante porque es uno de los requisitos principales para que se pueda revisar el anexo C, el anexo C que son las bases financieras para establecer la tarifa, porque el objetivo era que tendría que asegurarse pagar el costo de la construcción y de mantenimiento a un precio de costo de la energía durante 50 años.